La gente está dentro de la cajolinera, ¿eh? Seguramente O eso, o están arriba pero están tumbados Ahí hay gente, ahí hay gente ¿Dónde? ¿Dónde? Pon marca Vale, vale Sí, lo veo Bueno, lo veo Bueno, eran los compañeros de los compis de antes, pero bueno Es que no lo sé, no lo sé Mira, lo veo, lo veo, está aquí Estoy viendo a uno ¿Qué hacemos? ¿Le disparamos? ¡Ah, que pide! He tirado a uno, he tirado a uno ¡Ah, vale! ¡Vamos, vamos! ¿Es la cajolinera? Perdón, 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 tío ¿Eres tú? Vale, vale, vale Perdón, perdón He tirado a tu compañero Sí, sí, lo veo, lo veo Vamos, vamos Eh, me disparan A la derecha A la derecha, a la derecha, Javi Me entendo, me entendo Así Está marcado, está marcado Está aquí, está aquí ¿Esto es usted? No lo sé, niña Yo Sí, sí, sí Hostia, me están disparando, eh Ten cuidado Están aquí, eh En el edificio este En la... En la rotonda Hola 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 Hostia, qué susto, tío Qué susto, tío Qué susto, tío Qué susto, qué susto Tiene un helicóptero por ahí Tiene un helicóptero por ahí Esto es una magia, esto del chat Detrás, detrás Espérate, porque me parece... Hay gente, tengo gente aquí, a la izquierda Tírame, tira, tira Tira, tira, tira ¿Han tirado? ¿Han tirado? No, no, me han disparado, me han disparado Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ten cuidado de izquierda, Javi Mira, lo veo, lo veo Aquí hay un enemigo Uno tirado, al suelo Vale, buena Le he quitado chalecos a uno Ya hay otro, eh Ya había otro, eh Sí, sí, sí Allí va Vale Vale Uf Vale Hay gente aquí también Hay gente aquí también Hay gente aquí también Yo es que donde lo marqué Ah, no, no, es acá Detrás, detrás Acá, acá, por acá, por acá, por acá Javi En la ventana, no Hostia, a la izquierda también hay peña Ahí, por ahí No te has pichado, Brenda Estamos concentrados Ahí, 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 ahí Yo, si llegamos los últimos A puño, eh Tú, 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 tú Uff Me tengo que curar, eh Me tengo que curar Gras en camino Zona segura trasladada Él fue para fuente Ñ, quién queda, quién queda, tío Quedan seis Quedan seis Me va a ir al frente, al frente Mejor que vayáis a las zonas Lo veo, lo veo Ah ¿A quién están tirados? ¿Te puedes reanimar, Javi? Sí, de la capeta, de la capeta, deja. He matado a uno. He matado a uno. Muerto. Toma, 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 toma. Quedamos nosotros, ¿eh? Quedamos nosotros nada más. Quedamos nosotros los cuatro. Sí. Quedamos los cuatro, ¿eh? Quedamos los cuatro, ¿eh? ¿A puño queréis o qué? Claro. Vamos a soltar las armas. Ahí está, hay uno. Sí, sí, sí. Espérate, tiré la granada. ¡Eh, me mató! ¿Dónde, dónde? Ahí, ahí. ¿Delante? Por ahí está. Ah, vale. No te puedo reanimar, tío, no te puedo reanimar. Que la tormenta va muy rápido. Voy para el punto, voy para el punto. No llego, no llego, no llego. Hostia, hay gente aquí, tío. ¿Eso cómo es? ¿Eso cómo es? ¿Qué quedamos? Quedamos dos nada más, ¿no? Ok, dos nada más. Vago, espérate, espérate. ¿Tú con el copio a puño? Mete a puño. Sí, sí, voy, voy. Date a soltar. Ahí. ¿Estás a puño ya? Ahí, ahí, vago. Que gane el mejo. ¡Ay, que me pilla la tormenta! Espera, espera, espera. Vamos para el punto. Venga. Vamos para el punto, vamos para el punto. Venga, va. Que gane el mejo, que gane el mejo. FRAGE Buenas, chavales. Huece huaaah Ah, que buena, tio. Venga, se les aperasa Ami. Huece huás, se les enferara, moda. ¡Uff! ¡Qué buena, tío!